¡Mira! 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 ¿Estás bien? Lo que me faltaba. Perdón. Es que pensaba que eras Dan. Que si hubiese creído que eras tú también te habría dado, ¿eh? Hostia, ¿te he hecho yo eso? No. Pero podría si quisieras. No, no, no. Si te sangran la nariz no puedes echar la cabeza para atrás. Te tengo que poner una cataplasma fría. ¿Tienes analgésicos? Además de coches también entiendes de palizas. Soy perfecta en muchos aspectos, amor. ¿Quién has ido? Da igual. Te juro que a partir de hoy dejo las peleas. Ha sido Ronnie, ¿no? Ese tío está loco. Va a ir a por ti, ¿no? Tienes que dejar de ir sola a los sitios. Tú también. Lo digo en serio. ¿Y yo? Pues dejemos de ir solos. Los dos. Que forma más poco romántica de pedirme que pasemos más tiempo juntos, ¿no? ¿Tú quieres pasar más tiempo conmigo? No. No puedo. Dan sigue aquí. ¿Aún sientes algo por él? ¿Te duele? Bastante. ¿Y aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿Qué haces? Tengo que revisar la sensibilidad. Podría haber algún nervio dañado. No sé, pero el calor de tus manos no creo que sea bueno para la inflamación. Sí, se nota más infeudo, sí. No sé, pero no. No te olvides. No te olvides de que no te olvides. No te olvides de que no te olvides. ¿Otra vez le estamos haciendo mal Pekas? ¿Quieres que pare? Seguro que puede resistirte. Porque las tías siempre nos enganchamos a los maletes. Sois creídos, mentirosos y violentos. Te equivocas. Yo no soy así. ¿No?